con Rodolfo Yaquiera, el técnico de Libertad de San Jerónimo. ¿Cómo te va, Rodolfo? Muy buenas tardes desde Fútbol de Santa Fe, te saludamos. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, el miércoles nos tuvo toda la carne en el asador, como se suele decir, y se trajeron una derrota de San Carlos Sur. Sí, sí, el miércoles jugamos con un equipo alternativo, con la gran mayoría de chicos que están jugando en reserva y que alternan en el banco de primera o por ahí pueden llegar a jugar. Y sí, perdimos contra un rival que está muy bien armado, ¿no? Esto, para mi gusto, tiene una muy buena lectura, Rodolfo, porque quiere decir que vos priorizás el torneo del interior. Sí, nosotros, cada vez dijimos, bueno, el torneo del interior es cortito, es cortito, lo que resta es muy corto, si se tiene la suerte de pasar, pero bueno, ahora tendremos que ir nuevamente, tendremos que ir a Cañada de Gómez a ver lo que pasa con el segundo partido, y bueno, después veremos cómo sigue esto, pero lógicamente ahora le vamos a dar prioridad al torneo del interior. En los papeles previos uno decía, Adeo es un rival duro, difícil, el año pasado fue finalista, perdió la final con Quilmes de Rafaela, en un polémico gol, para mí no fue polémico, fue claro con la mano por parte de Albertengo, pero en los papeles era un rival durísimo el que les tocó. Una vez que ya jugaron el primer partido, ¿era tan duro como se esperaba? Mira, sí, uno tenía la información que teníamos, era que sí, había ganado la zona, solamente empatando un solo partido, y bueno, daba la impresión de que iba a ser un rival muy duro. De todas formas, creo que nosotros hubiésemos merecido un poquito más, ¿no? Pero de todas formas fue un lindo partido, ellos intentan jugar. La cancha no estaba normal, porque acá el día anterior llovió 100, 110 milímetros, entonces había mucho barro, no fue un juego normal, no fue un juego en una cancha normal. Entonces por ahí, si bien uno tiene un panorama bastante más claro, desde cómo es el equipo contrario, no es tan tan real, ¿no? ¿Qué conclusión sacás del 0 a 0? Más allá de que esto que decías, que a tu entender merecieron más. ¿Te quedás tranquilo? ¿Te queda una pequeña preocupación decir no gané el local? Seguro, seguro. Estaba como para ganar, ¿no? Pero a veces tampoco, en estos cruces, son dos partidos, tampoco podés arriesgar demasiado en el primer partido como para intentar ganar y después a veces de contra sale beneficiado el rival, ¿no? Entonces nosotros intentamos jugar, llegar, creo que en segundo tiempo sobre todo, porque le echaron un jugador a ellos, tuvimos posesión total de la pelota e intentamos por un lado, por el otro, se cerraron atrás, metieron dos líneas de cuatro y cuando es así es muy difícil llegar. Teníamos que lograr nosotros, era que no nos sorprendan, ¿no? Lógicamente pudimos lograrlo porque también sobre el final, ya faltando muy poquito, le volvieron a echar a un jugador. Pero bueno, nos faltó un poquitito para convertir, ¿no? No es que nos faltaron las situaciones, las tuvimos, pero te vuelvo a repetir, se cerraron atrás, tiraron todos atrás y cuando es así no es fácil poder tener situaciones claras. Volviendo un poquito atrás en lo que fue la zona, queda, no sé si llamarle Espina o Zamora Margo, porque Libertad hasta la penúltima fecha era puntero, y uno se pone a analizar desde afuera y dice dónde estuvo la pérdida de puntos de Libertad para no quedar primero. Y empataron los dos partidos con Central San Carlos, un equipo que quedó afuera sin haber ganado. Sí, sí, sí. Empatamos los dos partidos con Central, un equipo que nos conoce, ¿no? Porque jugamos en la misma liga. Y bueno, por ahí tuvimos la fortuna de haber ganado allá en Santa Fe Fútbol, un partido que no merecimos ganar, ¿no? Ese día no merecimos ganar y bueno, lo ganamos. Pero también, por el otro lado, como te decía recién, empatamos los dos partidos contra el equipo de nuestra liga, Central San Carlos. Y bueno, es así. A veces no se puede lograr lo que uno quiere, ¿no? Pienso que fue una zona muy dura. Te dije que ganamos en Santa Fe Fútbol, pero fue injusto. Los otros partidos fueron muy parejos con La Salle acá, con Santa Fe Fútbol acá. Con La Salle en Santa Fe hicimos un muy buen primer tiempo y después en el segundo nos hicieron un gol, un poco nos fuimos adelante para ver si empatábamos y nos volvieron a hacer otro gol. O sea que cuando daba un poquito de lugar, el equipo contrario llega y lastima. Creo que fue una zona muy dura, ¿no? La que nos tocó. Sobre el fin del año pasado, cuando se oficializaba la participación de Libertad, en este mismo programa hablamos con Julián O'Hier, el presidente de Libertad, y preguntándole sobre los motivos por el cual decidían participar, nos dijo palabras más, palabras menos, que era para despertarlos un poco a los muchachos del plantel de lo que había sido, entre comillas, una mala campaña de Libertad en el 2013, acostumbrado siempre a llegar a las finales y cosa que no había logrado el año pasado. Sí, la verdad que no tuvimos una campaña buena el año pasado, sí, sobre el final levantábamos y perdimos el último partido, que si lo ganábamos clasificábamos, ¿no? Pero bueno, también hay que entender que este plantel tiene muchas finales, muchos torneos ganados y que no siempre se puede lograr eso. Entonces, por ahí, cuando este plantel no clasifica para los cruces, da la sensación que es un fracaso, ¿no? Pero bueno, también es imposible poder estar en todos los partidos finales de un torneo. ¿Qué opinión tenés de quien resultó campeón, Atlético Pilar? Bueno, un equipo que se viene armando bien todos los años, que venía costándole llegar a los cruces, llegaba a los cruces, llegaba a las semifinales, y por ahí le costaba pasar, le costaba resolver los cruces, y bueno, se sacó un poco el fantasma del campeonato, porque bueno, hacía muchos años que no podía lograrlo, y lo logró, creo que es un digno campeón y tiene un buen equipo. ¿Libertad va a dar pelea? Tiene la intención, pero esto nunca se sabe, uno no puede hacer futurología, ¿no? Pero la intención nuestra es tratar de llegar, después veremos hasta dónde logramos. ¿Se sabe ya el día de la revancha ante Adeo, día y hora? El domingo, domingo a las 18 horas. Bueno, la mejor de la suerte para tus dirigidos, para Libertad, un equipo de la zona, nosotros como programa radial y como bloque informativo, siempre estamos atrás justamente de los equipos de la provincia, así que estamos, más allá que Adeo también, desde la provincia es un poco más la zona de influencia, la Liga Esperancina, entonces le deseamos la mejor de la suerte a vos y a tu equipo. Bueno, le agradezco y creo que emplearse bien, que Radio de Santa Fe se ocupen también de los equipos así del interior, como somos nosotros, que por ahí hay veces que es lógico, uno lo entiende, se ocupa más de los equipos de primera, de AFA, de la B, porque es lógico, y por ahí también de los equipos de Santa Fe, porque son los más allegados ustedes, ¿no? Pero bueno, los felicito, y sigan ocupándose del fútbol del interior.